Hola a todos, para este experimento vamos a necesitar una botella y Sprite. Vamos a llenar nuestra botella con Sprite. Muy bien. Como de costumbre, vamos a agregar un poco de lavaplatos. Mucho lavaplatos. Muy bien, ahora vamos a usar este globo enorme. Primero lo llenamos con mentos. Bien. Ahora colocamos el globo en la botella. Y vamos a ver qué ocurre. El globo se está llenando. Y la botella tiene mucha espuma. Oh, miren eso. Oh, se hace cada vez más grande. Y... Oh cielos. ¡Boom! Vaya. Miren toda esa espuma. ¡Qué gran explosión! Es muy grande. Miren esto. Cuánta espuma. Es toda verde. Mírenla. Es genial. Mucha espuma verde. Creo que esto merece un like. Por favor, danos un like por este experimento. Ahora vamos a tomar esta bonita tetera para nuestro experimento. Vamos a necesitar unos cuantos mentos. Y también un poco de Coca-Cola. Vamos a llenar nuestra tetera con Coca-Cola. Y ahora vamos a agregar unos cuantos mentos. Todos estos mentos. Sí. Y un poco de lavaplatos. Vamos a mezclarlo. Colocamos un poco de colorante en la tetera. Y ahora echamos los mentos. Tapamos y corremos. ¡Miren eso! Espuma azul. La reacción fue rápida. Pareciera que la tetera estuviera hirviendo. Pero no. Solo está creando mucha espuma. Genial. ¿No les parece? Miren toda esa espuma. Por favor, dale me gusta si te gustó el experimento. Miren esto. Todavía sale un poco de espuma. ¡Qué genial! ¡Gracias!